En este momento enseñaremos cómo pegar el policarbonato con el pegamento Well-Aunt3. Utilizaremos dos láminos de policarbonato, colocamos en la posición de pegado y con el pegamento, con un aplicador, rociamos a un ángulo de 45 grados. Una vez pegado, sostenemos durante dos segundos y soltamos. Es importante cerrar el aplicador una vez terminado el proceso. Una vez que pasamos dos segundos, el policarbonato queda completamente pegado como se puede observar.